William Shakespeare, uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos, también fue un excelente poeta y sonetista. En este soneto que voy a leer, recuerda en los tonos a nuestros Quevedo o Góngora, pues medita y se lamenta sobre el paso del tiempo que todo lo arrastra. Cuando considero que todo lo que existe apenas si un instante conoce la perfección y que en este escenario nada se representa que con secreto poder no sepan las estrellas, cuando observo que un mismo cielo vitorea y cuida el igual crecimiento de hombres y de plantas, que es ciega la juventud y las torres son frágiles y cualquier noble prenda se la lleva el olvido. La sola idea entonces de esta vida inconstante coloca ante mi vista tu esplendor juvenil mientras la decadencia y el tiempo deciden si cambian tu juventud por la sórdida noche. Y en guerra con el tiempo por el amor que te tengo, mientras él te socava, yo te doy vida de nuevo.